El Centro de la República Argentina No tengo otro nombre caballero, adelante unidad 421 Esto es Córdoba, Argentina, que te hace sintonía, Roger Ok, perfecto amigo Cucho, perfecto, tomado, 10-4, es muy bonita señal por aquí, 5-5 con algo que puede ser pero llegando bien fuerte y claro en tu modulación Las buenas tardes, agradezco que te haya desplazado de frecuencia, por aquí transmitiendo con un equipito canalero, un Stalker 9 Un Stalker 9 bastante viejito, con la ayuda de un lineal, unos 80 vatios más o menos Y una antenita vertical, ritmo, 5 octavos, a unos 10 metros de altura más o menos con planos a tierra, que le llamamos BC3 Bravo, Charlie III Esto es todo por aquí, adelante Cucho, te seguimos haciendo atenta sintonía, Roger Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Todo el comentario, está un poco malita El equipamiento, nosotros vamos a ver que igual la valla, eso Y según me la valla, está ahí en el estudio Ok, perfecto Cucho, perfecto, felicitaciones tanto por esa excelente antena como el equipamiento Te vuelvo a repetir, muy bien el audio, muy bien llegando por acá, el 5-5 por momento 5-7 También con algo del USB, día nublado, aquí el día nublado, sí, son 22 grados aquí por Córdoba, Argentina Así que bueno, hace un momento nomás estábamos prendiendo el equipo a ver si ve algo de condiciones y propagación Ya que hacía un par de semanas que era puro ruido nomás la banda de los 27 megas Con tu permiso te voy a pasar con mi cristal Francisco, Francisco de la estación 111 de 10 años, 10 años de edad O estación 4, Papa Alfa Tango 120, para que te salude amigo Cucho, aguárdame y QRX en frecuencia Hola Pucho por Puerto Rico, te saludo cordialmente para mí Te repito, mi nombre es Francisco, estación 111 o 4, Papa Alfa Tango 120, con 10 años de embarcaciones aquí por Córdoba, Argentina Adelante Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, por aquí, verdad Así que quiero que os voy a decir, al leer un cuaderno, escucho de cierta manera Por ahí las solicitaciones, que es la manera que promueyen esta área en el avión Por ahí yo tengo, el hijo mío mayor tiene 13 años y el menor tiene 25 Están por ahí estudiando y tienen un examen para mañana Y todo lo comienzo a Dios Francisco Y lo comienzo a usted, Francisco, adelante Ok, gracias por tus palabras, mandaré los saluditos ahí a tus cristales Para acá, 111 o 4, Papa Alfa Tango, 120 transmitiendo, eh Te dejo un cordial saludo amigo, cuadreo QRX en frecuencia, adelante Por ahí te dejo, te dejo una pregunta, Francisco, de la gente que te recibe a este Te gusta, te gusta eso de la comunicación Te dejo un cordial saludo amigo, cuadreo QRX en frecuencia, adelante Sí, positivo, hace más o menos dos años que estoy aquí en la reinfeccionación Mi papá fue reinfeccionado cuando era chico, con mi abuelo que ya falleció Adelante, cambio Muy bien, padre, felicito para ti, somos abeocionados El niño mío mayor, que tuvo la primera licencia, fue ahí a los 8 años Pero como me duele está, fue ahí un poquito ocupado Es muy importante, nosotros acá pasamos por una tormenta en septiembre del año pasado, seguimos sin luz, como decimos nosotros, seguimos sin el día de este, ¿verdad? Yo sé, no, estamos enterados de todas las tarjetas tropicales, yo espero que se abren, se les suele todo muy pronto. Es muy importante, Francisco, acá cuando pasó esa tormenta nos quedamos sin internet, no había telefonía, no había nada, el que no tenía su carguecito para hablar con nosotros, pues, estábamos fastidiados, nos abrimos nosotros acá, así que, hacia adelante, pues, ahí adelante, eso es el escenario. Ok, estamos, sí, estamos enterados de las tormentas tropicales, esperando que todo se solucione hoy y pronto, te dejo libertad para que puedas seguir haciendo contactos, para que la propagación sube y baja por aquí en Cómodo, Argentina, ¿eh? Te dejo libertad, te dejo mis saludos coreales por aquí, te saludo a Cónia Mende, Francisco, 112 o 4, Papá, Matango, 120, adelante. Muy bien, muy bien, muy bien, Flamenco, gracias, gracias a ver ahí, por el avión lo he estado, seguimos ahí para adelante, tú ya escucho, ¿sabes? estuve ahí, tú ya lo hablaste, estamos ahí, es que es inteligente, aplica el placer a tu amor, muy bien, yo saludo yo. Ok, gracias por tus palabras 7351, chau chau Ok, Pucho, ya para final Te saluda nuevamente Mauricio Te agradezco tu tiempo, tus palabras Y tu respeto, y por supuesto vaya a nuestra Solidaridad y todo nuestro apoyo Esperando que se solucione todo lo más pronto posible De la mejor manera, eh Un abrazo grande mi amigo, gracias por todo QR1, QRB Corta, vaya a todo nuestro Respeto hacia la isla de Puerto Rico Y a todos nuestros hermanos, si Chau, hasta siempre, hasta que las condiciones así nos Nos vuelvan a juntar, Pucho Un gustazo, el abrazo, guardián Chau, chau caballero Hasta la próxima, nos copiamos